Arrechísimo, Lucas, asunto a todo el mundo ahhh por favor saltar a un palacá ah no no para arriba si lo que es por lo que se conlle hay que iniciar el normal suave suave no tiene la imagen perfecta el último si es una plaza y el hecho es un mal es que yo sacrificio un plástico porque no puedo poner el dinero pero ahora puedo meter ahora ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es que hace el hilo? Ya veo un chilo, también... Salte, salte de la esquina, yo te cuento el hilo. Eso es, eso es. Eso, juega. Yo lo quiero agarrar lo que, ¿no? Se agarró solo. ¡Jaja! Y... ...pasa que va a hacer un remaker del SuperCurro. Ah, anda, anda, doy la pente y a ver. A ver, para ver, para ver qué. Ese, yo lo vi, Felipe. No, pero para que yo lo peco, ¿no? Lo vi, ese remaker no... Eso no lo van a hacer los hombres en la foto. Porque no lo ves, porque tú ni sabes que te estoy hablando. ¿Ese foto que vimos? ¿Ese foto? ¿Ese foto volvario, ese? No, vale, es un lobo, es un lobo, no, no, no. De verdad, capto, un lobo. Si, era super duro, no vamos a ver la historia, pero... Arringolado como un perro. ¡Calla, chate! Estoy. El chupa, el chupa arriba, el chiquitito negro. ¿Ese? El cable de la luz. ¿Y este? El cable de la luz, este, el de arriba negro. пост... Ese, ¡pune esto! Te se chúfalo. Ese, quítalo, ¿eh? A poco lo vamos a trabajar, no. Ah, no, no, agarra así con la mano y pues no